América, Radio América, Radio América, visión América, Radio América, Radio América, visión Y te acompaña noche y día, con su música y poesía Desde Chile con amor Y te acompaña noche y día, con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América, visión América, Radio América, Radio América, visión Radio América Entre letras y canto Entre sonrisa y besos Con un amor de años rasgando mil silencios Bienvenidos a un nuevo programa de Entre letras y canto Un programa de música y poesía Que quiere ser tu breve compañía Te invitamos a que ingresemos a este pequeño mundo De letras y acordes musicales Agradecemos el espacio a Radio Satélite, visión Y América, visión Comenzamos Dedicamos este programa a un poeta que debería ser más nombrado Leído, reconocido y estudiado Un poeta que exploró el vanguardismo Haciendo uso de un lenguaje innovador Y que escribió a la vida, a la muerte y al amor Compartiéndonos un concepto de hombre tan parte de la tierra Tan atado a los sentimientos y tan lejos de Dios Su nombre es César Vallejo Peruano de la sierra Autor de los heraldos negros Y panadero del dolor Hay muchas maneras de enfocar el tema Vallejo Vallejo es para mí el mayor poeta latinoamericano Del cual la poesía tiene registro Digo latinoamericano porque Sé que es el mayor poeta latinoamericano No sé si puedo decir que es el mayor poeta de la lengua Porque ahí aparece San Juan Aparece Góngora Hay gente muy cara para mí O Quevedo Pero sin duda es Para mí el mayor poeta latinoamericano Es un modelo ético de escritura Y es un transgresor del lenguaje poético Lo cual para mí es muy importante Ahora bien Hay un problema de recepción con la obra de Vallejo No está recibida del mismo modo La crítica no es unánime Lo cual está bien Porque puede ser un poco pesada La reiteración Tanto positiva o negativa en el caso De manera que sigue siendo a los 80 años De la muerte Sigue siendo Un poeta polémico ¿Quién no habla de un asunto muy importante Muriendo de costumbre Y llorando de oído? Melancolía Deja de secarme la vida Y desnuda tu labio de mujer Saber más Es ser más libre Considerando en frío Imparcialmente Que el hombre es triste Toce Y sin embargo Se complace En su pecho La tumba es todavía Un sexo de mujer Que atrae al hombre Me moriré en París Con aguacero Tal vez un jueves Como es hoy De otoño Hay soledad en el hogar Sin bulla Sin noticias Sin verde Sin niñez Aquella noche de septiembre Fuiste tan buena Fuiste tan buena para mí Hasta dolerme No es grato morir Señor Si en la vida nada se deja Y en la muerte Nada es posible Hoy no ha venido nadie Hoy no ha venido nadie Y hoy He muerto Que poco En esta tarde Yo nací un día Que Dios estuvo enfermo Hoy me gusta la vida Mucho menos Pero siempre me gusta vivir Queridos amigos Ahora le pasamos El micrófono a Pedro Para escuchar Su reflexión Reflexión sobre César Vallejo César Vallejo Poeta y periodista peruano Nacido el 16 de marzo del 1892 En Santiago de Chuco Perú Falleció en París El 15 de abril del 1938 Vallejo Es seguramente Uno de los poetas Latinoamericanos Más reconocidos Entre los entendedores Su estilo E imágenes Han hecho escuelas Su capacidad de expresión Y uso del lenguaje Han sorprendido Por sus libertades Y también precisión Uno de sus poemas Más conocidos Es Los heraldos negros Junto Con Pedro Rojas Dedicado Este último A un combatiente En España Dos ejemplos Entre muchos otros Que además marcan Dos periodos De su vida Vallejo Fue sin lugar a dudas Un hombre De dos mundos Un personaje De dos tiempos Un poeta Que saltó Del modernismo Al postmodernismo Que dejó el Perú Por París Y alteró el lenguaje La gramática Y la ortografía Liberando la poesía De todas sus cadenas Para hablarnos De amor De dolor De vida Y de muerte Muchos de los personajes Que hemos encontrado En nuestro viaje Hablaban de su estima Por Vallejo Y por su poesía Vanguardista Lo amaba Benedetti Sabines Y Sabina Que lo citó Cantando Que no quería París Con aguacero Jamás Hemos tenido Un poeta Tan lleno De poesía Y de misterio Como César Vallejo Y no existe Otro Tan poeta Y tan olvidado Como él Con todos Sus húmeros Y méritos César Vallejo Fue Un visitante Casi anónimo En España De la guerra civil Y sin embargo Escribió Algunos De los mejores Versos Sobre la misma Guerra Recordemos Masa Poesía Excepcional Escrita Por un ser Excepcional Un monumento Lírico En el corazón De un continente Olvidado No puede existir Poeta O amante De la poesía Que no se detenga A leer Sus poemas En un silencio Lleno De latidos Imágenes Y recuerdos De un pasado Que será Siempre presente Se afirma Que Vallejo Es una lectura Para los días Tristes Yo en vez Afirmo Que Vallejo Es un poeta Para todos Los días Uno De los mejores Usa un lenguaje Simple Directo Un compromiso Entre prosa Y poesía Y sabe Evidenciar Y descubrir Los profundos Temas Del alma Vallejo Vallejo Nació en las montañas A tres mil metros De altura Fue hijo De una familia Pobre Quería ser médico Y en vez Se graduó En literatura Fue profesor Fue profesor Y durante unas vacaciones En su subida natal Por error Fue detenido Y encarcelado Por cuatro meses A pesar de su Inocencia Perdió su trabajo Y a la edad De treinta y un años Dejó el Perú Con destino De París Donde murió A los cuarenta y seis Un viernes De primavera Y no Un jueves de otoño Como escribió En uno de sus poemas Participó En la guerra civil española Apoyando a los republicanos Fue miembro Del partido comunista Y visitó Algunas veces La unión soviética La historia No lo ha reconocido Como uno de los grandes De la poesía mundial Y en su país Nunca fue plenamente Aceptado Como uno De los mejores Poetas peruanos Como insinuado La poesía De César Vallejo Surge en un momento De transición A caballo Entre un modernismo Ya en decadencia Y el nuevo aire De libertad Que significó La renovación estética Preconizada Por las diversas Tendencias Del vanguardismo Desde sus primeras Expresiones La voz del escritor Peruano Ofrece Un acento Original Ronco Y profundamente Individualizado Siempre presente A lo largo De su trayectoria Posterior La continuidad La continuidad de su obra Se alimenta De sus obsesiones Heredadas De los grandes Románticos La incógnita Del destino Su agonía Entre la vida Y la muerte El desemparo La orfandad Humana El silencio De un Dios Siempre ausente Y sobre todo Por la necesidad Inexplicable Del dolor Y del mal Que el hombre Ha de asumir Sin comprender Los golpes Del destino Que nos caen Sin que sepamos De dónde Ni por qué Si en los heraldos Negros Vallejo Sigue fiel A Rubén Darío Y al uruguayo Herrera Y Risin En Trilce Ya decididamente Vanguardista Lleva a la práctica Su innata Aspiración A la total Libertad Creadora Su poesía Conversacionista Es remética Llena de Neologismos Irregularidades Sintácticas Y metáforas Audaces Es capaz De comunicar Una honda Emoción La solidaridad Con el ser humano Y el anhelo De justicia Temas Innegablemente Relacionados Con el contexto Vital del poeta Se hacen Especialmente Patentes En la última Etapa Parisiense De Vallejo Poemas Humanos Y España Aparta De Mías De Cádiz Publicados Póstumamente Son libros Sumidos En una Desolación Esperanzada César César Tu nombre es rueda sin eje Que como piedra Que como piedra Corre Cuesta Abajo Y a cada golpe A cada salto A cada ruido Asechirrear el alma De los desamparado De los desamparados Lueve Lueve Como Llovió en tu jueves Lágrimas densas De olvido sin aceite Y tus blancos Cúmeros Mal puestos Llenan de humo negro El azul celeste El azul celeste Y nadie vendrá Nadie A preguntar Tu nombre Solo el agua Cero salado El viento Y las calles De un París Que no reconoció Tu sombra Nadie Recogerá Tu bastón Ni tu sombrero Ni en una tumba Sin flores Y sin mármol Resonarán Lamentos De versos Mutilados De versos Mutilados Y nadie vendrá Nadie A preguntar Tu nombre Solo el agua Cero salado El viento Y las calles De un París Que no reconoció Tu sombra Tu sombra Poema Poema a su amada Amada En esta noche Tú te has crucificado Sobre los dos maderos Curvados De mi beso Y tu pena Me ha dicho Que Jesús Ha llorado Y que hay Un viernes santo Más dulce Que ese beso En esta noche Rara Que tanto Me has mirado La muerte Ha estado alegre Y ha cantado En un hueso En esta noche De septiembre Se ha oficiado Mi segunda caída Y el más humano beso Amada Moriremos Los dos juntos Muy juntos Se irá secando A pausa Nuestra excelsa amargura Y habrá tocado A sombra Nuestros labios Difuntos Y ya no habrá reproches En tus ojos Benditos Ni volveré A ofenderte Y en una sepultura Los dos moriremos Como dos hermanitos Amor prohibido Sube Centellante De labios Y de ojeras Por tus venas Subo Como un can herido Que busca El refugio De blancas aceras Amor En el mundo Tú eres Un pecado Mi beso En la punta Chispeante Del cuerno Del diablo Mi beso Que es Credo sagrado Espíritu En el orópter Que pasa Puro De en su blasfemia El corazón Que engendra El cerebro Y que pase Hacia el tuyo Por mi barro triste Platónico Estambre Que existe En el cáliz Donde tu alma Existe Algún penitente Silencioso Siniestro ¿Tú acaso Lo escuchas? Inocente Flor Y saber Que donde no hay Padre nuestro El amor Es de Cristo Pecador Ausente Ausente La mañana Que me vaya Más lejos De lo lejos El misterio Como siguiendo Inevitable raya Tus pies Rebalarán Al cementerio Ausente La mañana En que la playa Del mar De sobra Y el callado Imperio Como un pájaro Lubre Me vaya Será el blanco Panteón Tu cautiverio Se habrá hecho De noche En tus miradas Y sufrirás Y tomarás Entonces Penitentes Blancuras Laceradas Ausente En tus propios Sufrimientos Ha de cruzar Entre un llorar De bronces Una jauría De remordimientos A continuación Leeremos Los heraldos Negros De César Vallejo Hay golpes En la vida Tan fuertes Yo no sé Golpes Como del odio De Dios Como si Ante ellos La resaca De todos Los sufridos Emposara En el alma Yo no sé Son pocos Pero son Abren zanjas Oscuras En el rostro Más fiero Y en el lomo Más fuerte Serán tal vez Los potros De bárbaros Atilas O los heraldos Negros Que nos manda La muerte Con las caídas Las ondas De los cristos Del alma De alguna fe Adorable Que el destino Blafema Esos golpes Sangrientos Son las crepitaciones De algún pan Que en la puerta Del horno Se nos quema Y el hombre Y el hombre Pobre Pobre Vuelve los ojos Como cuando Por sobre el hombro Nos llama Una palmada Vuelve los ojos Locos Y todo Lo vivido Se emposa Como charco De culpa En la mirada Hay golpes En la vida Tan fuertes Yo no sé Bellísimo Poema Los heraldos Negros De don César Vallejo A continuación Vamos a escuchar A nuestro amigo Pedro Con su invitación A la lectura De un nuevo libro Adelante Pedro Consejos para la lectura Pedro Páramo Juan Precioso Jura y promete A su madre Que irá A visitar Comala Para conocer A su padre Pedro Páramo Y pedirle Lo que le corresponde Y no le ha dado Unos pocos días Después de la muerte De su madre Parte En el camino Para Comala Se encuentra Con un arriero Y ambos Se acompañan Bajo el sol De agosto Hasta el pueblo Semiabandonado Y antes De llegar El arriero Le muestra Las propiedades De Pedro Páramo Que llegan Hasta donde Se pierde La vista Y le dice Que él también Es hijo Del mismo padre El dueño De todo Que con su despotismo Destruyó el pueblo La empresa De Juan Precioso Se transforma Entonces En reconstruir La historia Del pueblo Y su pasado El estilo De escritura De Juan Rulfo Es simple Frases cortas Bien Bien ilmanadas Pero la estructura Es compleja Con saltos En el tiempo Donde se confunde La realidad Con la fantasía Y la fantasía Con la realidad Y se mezcla Y se mezcla La vida Con la muerte Juan precioso Cae en la misma trampa En que cayeron Todos los habitantes Del pueblo La incapacidad De actuar De revelarse El destino De seguir Su propia suerte Y muere Allí Sin alcanzar Sus objetivos Pedro Páramo Es una De las obras Clásicas De la literatura Latinoamericana Y algunos Afirman Que Gabriel García Márquez Se haya inspirado En los libros Y cuentos De Juan Rulfo Ellos Se conocieron Y fueron amigos Quizás Comala Sea el Proto Macondo O quizás El destino Que describen Ambos autores Usando cada uno Su espacio Y tiempo Sus ramas A historias Sea el destino Inconsolable De Latinoamérica Un continente Que se ha perdido En la búsqueda Imposible Del pasado Que ya no existe Bajo la tiranía De caudillos Y caciques Que nunca Han pensado Más allá De sus propios Deseos Inmediatos Y han ignorado Completamente El futuro Que se construye Poco a poco Con trabajo Y esmero Con Juan Rulfo Nace el realismo Mágico Y el autor Que el año pasado Hubiera cumplido Cien años Anticipó el boom De la literatura Del continente Dándole Dándole forma Dirección Y contenido La novela Latinoamericana Se convierte En la descripción De un mundo Imaginario Irreal Que sirve De espejo Y metáfora Para entender El drama De nuestra realidad Quizás Porque la realidad Misma Supera La imaginación Y se presenta Doliente Y fragmentada De modo Que el único Medio Para describirla Sea Alejándose De ella Creando Un espacio Ficticio Una ventana Para observarla Y ver Sus tierras Fértiles Convertidas En cementerios Y los cementerios En lugares Paganos Donde se celebra La vida Con la muerte Termino aquí Con los consejos De lectura Y dejo El micrófono A mis colegas A continuación Vamos a escuchar El poema Hecho canción Ganador De nuestro tercer Concurso De poemas Para canción El poema Ganador Se llama Cantar del oleaje Y fue escrito Por Oneida Pérez Offlin Muchas gracias A los cantares De la mar Iré a verte La lágrima Lágrimas De miel Salada Como las Penas Del alma Cantares De tierras Mansas Brisas Ligeras Sumisas Aletean Castas Golondrinas Lisonjeando Las Mejillas Los cantares De la tierra Cantares En abundancia Agradeciendo A la vida Cedida Hasta La nostalgia Cantares De mar y tierra Cantares De sol y mar Son los besos De la vida Llenos De amor Al cantar Porque la vida Se solfea Con el danza Con el danzar De los mares Con un vestido De nubes Y el germinar Del oleaje Los cantares De la tierra Cantares En abundancia Agradeciendo Agradeciendo A la vida Cedida Está La nostalgia Agradeciendo A la vida Cedida Está La nostalgia Un fenómeno Un fenómeno social Que fue canto Y fue baile Fue música Y sobre todo Pasión Una protesta Vestida de negro Y un modo De ser Con sombrero Que han narrado La vida Haciendo La canción Este es el tango Y su voz Más conocida Gardel Será el tema De nuestro próximo Programa Que entiende Tocar Con las manos Un culto Un mito Y una Institución Hemos llegado Al final Del programa De esta semana Queremos Queremos invitarlos A que se sumen A nuestro grupo De Facebook Entre Letras Y Canto Para que nos dejes Tus comentarios Inquietudes Y aportes Que serán De mucha ayuda Para el programa Renovamos La invitación Para el próximo Miércamo Para una nueva Emisión De Entre Letras Y Canto En este mismo Radio Agradeciendo Como siempre A Radio Satellite Visión Y América Visión Por el espacio Radial Los esperamos Dentro de 7 días En una nueva emisión De Entre Letras Y Canto Entre miradas Y abrazos América Radio América Radio América Radio América Visión América Radio América Radio América Radio América Visión Y te acompaña Noche y día Con su música Y poesía Desde Chile Con amor Y te acompaña Noche y día Con su música Y poesía Desde Chile Con amor América Radio América 내려